Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no había victoria Habiendo conducido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera Victoria tendremos Aunque Satan no quiera Victoria tendremos Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz Si no hay amor No, no hay victoria No hay paz Si no hay amor Tenemos la victoria Tenemos la victoria En la sangre de Jesús Porque somos guerreros Guerreros de la cruz Con Cristo la cabeza Vamos a llorar Y ganamos el texto no tenemos Que no hay victoria ¡Vitoria! 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 ¡Hey! ¡Bamba! ¡Vitoria! 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 Eh, eh, victoria, última victoria Eh, eh, victoria Ya viene la recompensa, oh, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar No, porque tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Oh, sí, oh, sí Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Seguimos, seguimos, seguimos y no pa' abajo ¡Nos fuimos! El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz Verte allí, humillado por mis rebeliones Ver tus ojos llorando en mi nombre Solo por ahuyentar mis temores Cogí tu cruz, se enterró en medio de mi pecho Ha curado mi miedo y puedo resucitar en ti Lo deseo, me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mí fue tu deseo Que pensabas en mí, que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Sollozadas quizás mencionándome a mí Y tus lágrimas hacen un río Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme tu amor sin que sobre para amarte Mi maldad Mi maldad Sin marcho, sin dejar ningún rastro Solo tu corazón Ha quedado, date dentro de mí Soy amada Soy amada Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mí fue tu deseo Que pensabas en mí, que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Sollozadas quizás mencionándome a mí Y tus lágrimas hacen un río Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme tu amor sin que sobre Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mí fue tu deseo Que pensabas en mí, que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Sollozadas quizás mencionándome a mí Y tus lágrimas hacen un río Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme tu amor sin que sobre Para amarte Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mí fue tu deseo Que pensabas en mí, que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Lejos de Jesús